Este es el momento en que agentes del Servicio de Inteligencia Venezolano irrumpen en la sede del partido opositor para detener a su líder. Antonio Ledezma, ahí lo ven, el alcalde de Caracas, crítico acérrimo del régimen de Maduro, es arrestado a la fuerza por unos 25 funcionarios del SEBIN que allanan su oficina de forma poco protocolaria. Así dejan sus puertas hechas añicos, un movimiento del que el propio alcalde ya estaba alertado como prueba su cuenta de Twitter. Mi oficina pretende ser allanada en este momento por varios policías del régimen. El alcalde no ofrece resistencia, pero como confirma su esposa en la misma cuenta de Twitter, lo golpean y lo sacan de la oficina encapuchado. Ella teme por su vida. Escribe Michi, la esposa de Antonio. Lo golpearon y llevaron detenido sin orden judicial. Hago responsable a Maduro por la vida de mi esposo. Su partido no tarda en salir a la calle para denunciar lo que para ellos es un ataque del gobierno para ilegalizar la disidencia. Ilegalizar de hecho, ilegalizar de facto a la oposición democrática venezolana. Horas después, el presidente Maduro acusa al Edil de Caracas de estar detrás de un supuesto golpe de Estado. De las violentas protestas en la calle el año pasado para derrocar al régimen y confirma la detención diciendo que ha sido orden de fiscalía. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. Por orden de la fiscalía fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución. Asegura que el golpe de Estado sería un movimiento conspiratorio orquestado por la oposición, pero que vendría impulsado directamente por el gobierno de Estados Unidos que coordina acciones a través de un eje en Madrid-Bogotá-Miami. El pueblo debe estar preparado junto a su fuerza armada, unión cívico-militar, porque yo sé en qué está el imperialismo estadounidense. Sé que se han dado órdenes de derrocarnos. Maduro ya ha pedido a la cúpula de su gobierno un plan de 72 horas para prepararse ante cualquier amenaza.